Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os voy a enseñar esta gran aplicación que se llama Cover que básicamente lo que nos va a permitir hacer esta aplicación es poder tener varias pestañas en una misma ventana del explorador de archivos de Windows lo bueno de esta aplicación es que también sirve para Windows XP, Windows 8, Windows 7 y Windows 10 todas sus versiones así que no vamos a tener ningún problema una vez que lo hayamos instalado pues vamos a tener esta gran funcionalidad que la verdad que está bastante bien bueno como siempre en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace que voy a llevar a mi página web donde he preparado un artículo donde os habla un poco más de la aplicación y las características de ella y también el enlace de descarga para poder descargarlo una vez aquí pues simplemente saltáis la publicidad que os va a llevar a una página de publicidad simplemente saltáis la publicidad una vez saltadas os va a llevar ya a la página de Mega y aquí pues simplemente ya vamos a comenzar la descarga bueno una vez aquí en la página de Mega simplemente le damos a la opción donde pone descargar con el navegador una vez que le hayamos dado comenzará a descargarse a nuestro ordenador el archivo pesa muy poco como veis solo pesa 4 MB así que no va a tardaros mucho en descargarse una vez que haya terminado de descargar simplemente le damos a la opción para poder abrirlo es importante tener el programa WinRAR o cualquier programa similar para poder descomprimirlo una vez que lo abramos nos va a pedir una contraseña simplemente en la descripción del vídeo que os veáis la contraseña que os voy a poner de todos modos también lo vais a ver ahora en pantalla simplemente lo ponéis y ya podéis comenzar a pasar de esta parte a la siguiente parte que ya es donde vamos a poder descomprimirlo como veis ahí ya he puesto la contraseña y en este caso pues vamos a dar al mago para poder extraerlo todo a la ruta que nosotros especificamos si no especificamos ninguna por defecto se nos va a extraer en la escritorio volvemos a poner la contraseña ya que nos lo va a pedir de nuevo y una vez que lo hayamos puesto como yo os he dicho nos lo extraerá todo al escritorio en una carpeta que habrá creado con el nombre del programa una vez aquí pues simplemente damos doble clic a la aplicación para poder ejecutarlo viene en chino simplemente le damos esa opción no tocamos nada más le damos a instalar y ya comienza a instalarse como veis va muy rápido una vez que haya terminado ya simplemente vamos a poder ver que ya tenemos la funcionalidad añadida a nuestro ordenador y luego uno que queda lo único que quedaría ya simplemente cambiar el idioma al español y ya está simplemente una vez termine le damos a esa opción y como veis ahí ya está haciendo las modificaciones y ya estaría todo hecho ya tendríamos ya el sistema de pestañas en nuestro explorador de archivos ahora simplemente para poder hacer el cambio de idioma simplemente tenemos que ir a la parte superior izquierda para poder marcar esa opción donde vamos a poder cambiar ya el idioma al español y automáticamente como veis ya se habría aplicado todos los cambios y bueno este sería todo compañeros espero que os haya gustado el tutorial y que os haya sido de gran ayuda la verdad es que he encontrado esta aplicación muy útil para poder ir navegando sobre distintas carpetas de una manera mucho más sencilla y mucho más cómoda como ya os he dicho espero que os haya gustado el tutorial que os haya sido de gran ayuda si es la primera vez que veis uno de mis vídeos suscribiros al canal y no olvidéis marcar la opción de la campana para recibir todas las notificaciones de cuando subimos un vídeo nuevo también podéis seguirnos por las redes sociales twitter y facebook que siempre lo vais a tener en la descripción del vídeo no olvidéis también visitar nuestra página web donde se encontrarán muchos más contenidos interesantes nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima un próximo vídeo un próximo vídeo